Este tema se lo vamos a dedicar, si señor, a San Irenos Viña Victoria TV Oye, esta noche para Fátima y Katia, ellos son las festejadas Ya, no vuelvas a buscarme, tú te fuiste por tu decisión, solo tú pagarás tu traición Ya, te diste cuenta, que no vale nada sin mi amor, y ahora quieres pedirme que... ¡Ya, ya, ya, vete de aquí! Te deseo, feliz Ya, ya, vete de aquí Ya, 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 vete de aquí Ahora tengo por quien vivir, y es un nuevo amor Para el agente de la Ciudad de México Producción es el Gorila Aarón y su grupo de emoción Ya, 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 vete de aquí Te deseo, que seas muy feliz Ya, 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 vete de aquí Ya no quiero sufrir así Ya, 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 ya ¡Levantando tierra! ¡Levantes tierra! ¡Levantando tierra!